Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este nuevo video de su canal Rostros de Reinas. Yo soy Dairon y como siempre les invito a que me acompañen en esta nueva entrega. Hoy, dedicada a hablar sobre Mexicano Universal 2022, un certamen de belleza nacional que está todavía prevista anunciar lo que es la fecha y el lugar de la realización de este certamen, pero que sin dudas ya se ha dado la tarea de poder promocionar a las candidatas que están electas, más de 30 de diferentes estados, incluyendo a las representantes de la comunidad de mexicanos en los Estados Unidos. Detalles de cuáles son las 15 favoritas para mí hasta el momento, los tendrás en este video. Así que por supuesto, acompáñame, dale like a la publicación si te gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada uno de los videos que voy subiendo. Así que, el beso y el abrazo desde ahora y la invitación para que me acompañes hasta el final. Mexicano Universal 2022, la cuarta edición de ese certamen nacional, todavía tiene la fecha y el lugar pendiente a anunciar, pero ya tiene más de 30 candidatas seleccionadas y las ha ido promocionando para que vayamos conociendo a cada una de ellas. Y así, por supuesto, Débora Alán, la representante de México, o sea, Mexicana Universal 2021, estará coronando a su sucesora, la que estará representando al país azteca en la próxima edición del Miss Universe 2022. Y por supuesto, también estará coronando a la representante del Reina Hispanoamericana, ya que el resto de los certámenes a los cuales envía candidatas este certamen, o sea, Mexicana Universal, todavía no se han podido presentar, como es el caso de las reinas, que estarán representando al país en el Miss Channel, también en el Miss International, y por supuesto, en la edición de nuestra Latinoamericana Universal. Por lo pronto, entonces, te voy a presentar a cuáles son para mí las 15 candidatas que tienen todo lo necesario para llevarse quizás esa corona de Mexicana Universal y ser la representante de la belleza de ese país ante el universo. Dentro de estas 15 candidatas, voy a comenzar presentándote a la representante de Nayarit, Verónica Gamboa. Ella es nutrióloga, bailarina, también fue reina de la Feria de Nayarit del año 2020, una mujer con una belleza muy característica de esa región de México, y sobre todas las cosas que es una muy fuerte candidata, pues ha ido preparando desde hace varios meses para afrontar esta contienda nacional. Dentro de las 15 candidatas también, tengo como favorita a la representante de Campeche, Jessica Terán, de 23 años. Una mujer divina, me encanta su prototipo de Miss, y sobre todas las cosas, es una mujer que es relativamente con una estatura bastante alta, 1,73 de altura, y además estudia arquitectura, y es otra de las candidatas muy hermosas, y sobre todas las cosas preparadas de esta edición. De igual manera, dentro del top 15, tengo a la representante de la Ciudad de México, Daniela Cardona. Con Daniela me sucede algo, y es que me encanta la campaña que lleva adelante, Escucharte. Es una campaña en la que está trabajando para normalizar y difundir la lengua de señas, y es que Daniela sufre una discapacidad auditiva, y esto la impulsa sobre todo a querer ayudar a normalizar esta condición, y sobre todo a apoyar a las personas que padecen y que más lo necesitan, en Ciudad de México y particularmente en todo el país. Ella es estudiante de Mercadotecnia y Comunicación, y para mí Daniela es otra de las fuertes candidatas, y por eso merece estar dentro del top 15. Yucatán, Ari Trava. Esta mujer me encanta, sobre todo su físico, su expresión facial, el manejo de los ángulos en la fotografía, en fin. Es otra muy fuerte candidata, estudió arquitectura de interiores, es modelo y además conductora de televisión. Su oratoria es muy buena y eso lo podemos evidenciar en su perfil de Instagram, donde comparte sobre todo muchos comentarios, muchos análisis sobre temas muy actuales. En el caso de Ari Trava, representante de Yucatán, fue Team Universe México del año 2016, o sea que tiene experiencia también en centámenes de belleza. De igual manera ubico a la representante de Nuevo León, Mayra Valencia. Ella es modelo, también tiene 22 años, es una chisca muy fresca, muy natural, con esa característica belleza de México. Es una mujer, de igual manera, con un carácter, digamos, que hasta cierto punto un poco dulce, pero también un poco fuerte, y además que viene muy preparada para afrontar la contienda nacional. A ella la ubico dentro del top 15. Paso entonces al top 10. Dentro del top 10, tengo a Tamaulipas, Tamaulipas, Melissa Mireyes, de 21 años, mide 1.74 de estatura, es abogada y estudiante de psicología, habla perfectamente el inglés, es una empresaria con una marca de ropa, además es activista y tiene aspiraciones políticas, siendo la coordinadora estatal de Mujeres en Movimiento del Partido Movimiento Ciudadano Tamaulipas. En fin, Melissa es otra candidata que reúne muchas condiciones positivas para llevarse esa corona, y además representar muy bien a Tamaulipas. Samantha Herrera de Veracruz, también la ubico dentro del top 10. Ella se coronó como Mesoamérica Internacional 2019. Es una chica que tiene ya de igual manera experiencia dentro de los certámenes, tiene muy buena preparación, habla inglés, de igual manera es fundadora de un proyecto social titulado o nombrado Deja tu huella, y de igual manera le gusta desde su perfil de Instagram, dedicarse a lo que es la enseñanza del inglés, y sobre todo a interactuar con todo el que se conecta a través de su perfil. O sea, una chica que tiene todo ese potencial en cuanto a oratoria, y de igual manera me encanta ese estilo que siempre ha presentado en cada una de sus fotos. Es otra candidata que ubico dentro del top 10 hasta el momento, en este mes de enero, dentro de Mexicana Universal 2022. De igual manera, Chihuahua, la representante de Chihuahua, Janet Loya Trillo, ingeniera en gestión empresarial, y bueno, su trabajo social me gusta también porque está enfocado a lograr un cambio de mentalidad en el papel de la mujer dentro de la industria, promoviendo la seguridad y confianza a las mujeres que se desenvuelven en este ámbito. En el caso de Janet Loya Trillo, fue nuestra belleza Chihuahua en el año 2016. Continúo con otra del top 10, y es Colima. Me encanta esta candidata. Ojalá y siga subiendo, o sea, según vea su evolución, ojalá y siga subiendo en mis top. Ella es Ixia García, la representante de Colima. Tiene 22 años, mide 1.75 centímetros, estudia derecho, habla excelente el inglés, y es promotora de la organización juvenil Reborn de Manzanillo. Otra candidata que reúne condiciones indispensables para coronarse como Miss Universe, pero me gustaría más verla, por qué no, en el Reina Hispanoamericana. Voy entonces con el top 5, según mi apreciación, desde nuestro canal Rostros de Reinas, ahí ubico en el top 5 a la representante de Jalisco, Guadalupe Vargas, de 23 años. Una mujer que mide 1.76 de estatura, es empresaria, modelo profesional, y además fue participante sin éxito, pero bueno, participó en Miss Jalisco 2018. Una mujer que también ha ido preparándose muchísimo en cuanto a oratoria, pasarela. Me encanta todo lo que es la conexión, fotografía muy bien, esa conexión con la cámara la adoro, y sobre todas las cosas es una mujer que sé que va a dar una fuerte pelea por esa corona, y además por representar a su país en el Miss Universe. También en el top 5 ubico a Frida Reynoso, ella es la representante de Coahuila. En el caso de Frida, tiene 25 años, es médico cirujana, es también bilingüe, domina muy bien el inglés. Me encanta la proyección en pasarela de Frida, tiene un proyecto social dirigido a la salud de grupos vulnerables, y me encantaría ver a este representante de Coahuila, a Frida Reynoso, en el Miss Universo, porque además tiene ese paquete completo para representar a su país en un certamen internacional, como lo es el Miss Universe. Sonora también está ubicada dentro de mi top 5, Irma Miranda, licenciada en Administración de Empresas, conductora de televisión, hemos visto todo el que accede a su perfil, cómo tiene ese don de la oratoria, de comunicar, de llegar directamente a todo el que la ve, el que la escucha también. De igual manera, esta mujer tiene todo ese garbo de reina, esa luz de realeza, y me encantaría por qué no verla en uno de los certámenes internacionales. Sonora, Irma Miranda, para mí es otra de las que merece estar en el top 5 de Mexicana Universal 2022. De igual manera, otra fuerte candidata es la representante de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, que debuta por primera vez, la comunidad mexicana en Estados Unidos, debuta por primera vez en Mexicana Universal 2022, y sus representantes Pamela Lee. Pamela, que tiene unos rasgos que van entre lo mexicano, lo asiático, también un color de piel muy característico, que me encanta, sobre todo cuando luce colores vivos. Pamela fue en mí, o participó en este caso, en el Miss Global USA 2018, y de igual manera es modelo, actriz, y una excelente representante de los mexicanos en la comunidad de los Estados Unidos. Así que Pamela es otra de las candidatas que va a luchar por llevarse esa corona y representar a México. Y dentro del top 5, también ubico a la representante de Sinaloa, Cristel Ortiz, tiene 25 años y 1.76 de estatura. Ella es licenciada en políticas públicas, y por supuesto, también tiene un proyecto social que atrae mucho mi atención, pues se dedica sobre todo a la promoción del desarrollo infantil temprano. Así que otra candidata, también que ha venido trabajando su cuerpo, trabajando todo lo que es la pasarela, la proyección escénica, que es algo muy importante, y que comunica y que contacta muy bien con todo aquel que está a su alrededor. Es una mujer que llega con ese verbo encendido que tiene y que me gusta además, sobre todo su físico, porque es una mujer que tiene esas facciones muy características de las mexicanas. En fin, amigos, este es mi top 5 muy particular hasta el momento dentro del Mexicana Universal 2022. Ubicado ahí en el top 5, las candidatas de Sinaloa, también la Comunidad Mexicana en los Estados Unidos, Sonora, Coahuila y Jalisco. Ellas son las mujeres que para mí merecen llevarse esa corona, aunque hay candidatas muy fuertes. Va a ser una edición muy pero muy fuerte de mujeres bellas, pero además muy bien preparadas. Así que auguro muchísimo éxito para el Mexicano Universal 2022. Todavía queda fecha por anunciar. Por supuesto, la preparación de cada una de ellas corre a cargo de las organizaciones estatales y podemos ver en su perfil de cada una cómo van evolucionando. Eso es algo muy importante pues nos da idea de cómo pueden llegar a la contienda nacional. Yo me voy despidiendo. Si te gustó el video, déjame los comentarios de cuál es tu candidata favorita. Activa la notificación, la campanita de notificaciones para que te llegue cada nuevo video. Y por supuesto, te envío el beso y el abrazo del tamaño del mar. Gracias por acompañarme en este nuevo video y te espero muy pronto porque los exámenes nacionales ya comienzan a andar y por supuesto, hay muchos que ya han presentado a varias de sus candidatas. Te espero en una próxima entrega. Chao.